Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Ya están todos los niños acá? Sí. ¿Ok? Buenos días papás, el día de hoy celebramos... ¿Qué celebramos hoy? ¿Por qué no hay en este día? ¡No hay en este día! El día de la nación de su vida. Fíjense que hace muchos años por todo el mundo había guerras. Duraron muchos años una organización de personas queriendo instituir una organización para que ya no existieran más guerras y no hubiera tanta gente. Entonces se conformó el organismo que se llama Organización de Relaciones Unidas. Después de 74 años de lucha pudieron instituir una carta que se llama Carta de las Naciones Unidas que trata de respeto a las otras personas, incluyendo pues en las tierras, la nación y sobre todo la vida. Nosotros el día de hoy celebramos este gran triunfo de la humanidad que trata de conservar la paz. El día de hoy es el día de hoy, representando a personas de diferentes países con grajes típicos, igual las maestras. Y preparamos un pequeño programita. Vamos a empezar con una pasarela para que no se vayan a estar atravesando por aquí por enfrente. Los niños van a estar pasando por grupos, van a pasar de la ciudad por allá, van a pasar por acá, darán la bolsita, van a modelar sus disfraces, bueno, sus vestuarios. Porque los niños, ya que todos se han pasado, vamos a cantar una cancioncita en su lugar y después van a bailar una ronda. Vamos a terminar la ronda por grupos, van a volver a subir acá para abajo, ¿de acuerdo? Papá, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, vamos a empezar con un ratito. Al terminar de todo esto, los niños regresan a un saludo a clave y ustedes a sus caballos. Muchas gracias, vamos a empezar. Yo solo quiero mirar los cantos, yo solo quiero cantar un canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pataditos, quiero llevar a este gran marido, yo quiero mi sensibilidad. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ando sonriendo y me quiero llevar este canto amigo cuando tuviera necesidad yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero amor siempre te amando a mí quiero a mi hermano sonrisa al viento quiero adorarte pero te contento quiero llevar este canto amigo cuando tuviera necesidad yo quiero un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero un millón de amigos y así más fuerte y así más fuerte como te les confíes a tanto a ella como te les confíes a tanto a ella vengan conmigo a todos los santos canté conmigo también mi canto pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajaritos quiero un millón de amigos Son de amigos y así más que puede poder cantar. Gracias por ver el video.